mi gente hola que tal hoy estamos creando este vídeo desde aquí desde los tres ojos un lugar interesante muchas cosas en la parte de abajo en la cueva el lago de azufre de agua cristalina bien bonito bien educativo el lugar bien educativo un lugar bien hermoso nada vamos hoy quiero que me acompañen a hacer este pequeño recorrido por aquí con mi hermano lejera y ya ustedes saben que se me cuidan no olviden suscribirse darle me gusta y no olviden suscribirse al canal de victor channel bien no olviden ya ustedes saben nos vemos en el próximo vídeo aquí es mi la presión familia estamos en mi país en república dominicana santo domingo city suscríbete al canal de victor vaga de victor valga channel de youtube el mejor canal de victor valga de youtube suscríbete y y y y y y y y bien mi gente ahora vamos a bajar aquí en la parte de abajo a ver qué hay hay varios como en forma de mini lagos bien bien bonito bien bonito donde se va a bajar al día para mostrarle algo pero está bien interesante bien muy bien hermoso bien cuidado este lugar y nada vamos a ver lo que tal pues ya ustedes saben vamos ahora a verlo y 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 Ya hicimos el recorrido, conocimos la parte de abajo, el río de azufre, las marías, un lugar bastante interesante, no olviden venir aquí, Cueva de los Tres Ojos, muy bien, Santo Domingo, ya ustedes saben, no se lo pierdan, no olviden compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo, ya ustedes saben. ¡Gracias!